Soy Alejandra Lazarte, instructora, estudiante de nutrición y te voy a dar 5 consejos para llegar en forma al verano. Manos arriba de los hombros, piernas abiertas, vamos a hacer una sentadilla libre, vengas repeticiones, si, se forma mucho lo que es aductor de cadera limpio y el abdomen, siempre la puntura tiene que estar derecha, con cualquier palo o chapea o lujo, hacemos pasadas, primero la pasación y elevamos, bien, 6 días pasadas, lo pueden hacer, 3 días, con un palo vamos a dedicar brazos, hombros, incertidumbre y espalda, esa oferta, 20 segundos de repetición. Bueno, con una sentilla estiramos los pies para que quedemos como 90 grados, bajamos bola y con la palma de las manos, trabajamos triste, podemos hacer 20 repeticiones entre 6. dos, tres días, 15 días, con un palo vamos a 성amar, si, se vacío. Gracias por ver el video.